Y este es el verdadero ritmo y sabor de ilusión Todo es tan triste desde que te fuiste Toda mi vida se terminó, me doy cuenta que mentiste Porque me enamoré de ti sin saber que no me quería Solo me queda llorar por el amor que destruyó mi vida Solo me queda llorar recordando todo el pasado Olvidaré aquellos momentos que vivimos tú y yo Goza, goza solidero Goza, goza solidero Porque me enamoré de ti sin saber que no me quería Solo me queda llorar por el amor que destruyó mi vida Solo me queda llorar recordando todo el pasado Olvidaré aquellos momentos que vivimos tú y yo Hoy no te guardo rencor Solo recuerdo que siempre te amé Olvidaré aquellos momentos que vivimos tú y yo En el amor No te quiero llorar por el amor que destruyó mi vida